Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Drakensan para hacer, bueno, pues un poco de sabiduría mientras que os comento cosas, ¿vale? Lo primero de todo, daros las gracias de verdad a todos los que os habéis pasado por los directos o que, bueno, directamente los habéis visto en diferido, no, ver un directo directamente es algo como muy directo, ¿no? No sé, Dios, qué reiteración de palabras, qué buenas conjugaciones, qué lección que tengo, bueno, es maravilloso. Pero bueno, como iba diciendo, en el caso es que muchísimas gracias de verdad porque no os hacéis una idea de la libertad que me supone a mí el tema ese porque sabéis que yo de vez en cuando me tengo que desintoxicar un poquito, sobre todo cuando hay eventos de estos así que son un poco densos y tal, necesito desintoxicarme y jugar a otras cosas y el hecho de que estéis ahí y de que apoyéis también esos vídeos, pues de verdad que me hace un descargo emocional muy grande, ¿vale? O sea, no os hacéis una idea. Sé que hay mucha gente que este tipo de cosas a lo mejor pues no le da importancia, yo sí se la doy porque el hecho de tener una comunidad detrás como sois vosotros que, bueno, pues que lo apoyéis, hay vídeos que evidentemente os gustan más, vídeos que os gustan menos, vídeos que a lo mejor en mitad del vídeo decir, que den por culo a este tío hoy, que está muy pesado, ¿vale? Pues aunque eso existe, evidentemente, sí que es cierto que también se nota el apoyo, ¿no? O sea, de, bueno, pues en general, todos los comentarios, la gente que se ha pasado por ahí para comentar cosillas y tal por el propio directo, yo qué sé, la verdad que me hace mucha ilusión y sobre todo el tema de ir viendo también a nivel de los directos, a nivel de los propios vídeos, etcétera, a mucha gente que hacía tiempo que no sabía de ellos porque, bueno, ya sabéis, nosotros tenemos una relación un poco extraña, no tenemos una relación de ir a un bar a tomar algo, sino que tenemos una relación basada en las propias interacciones que tengamos en los directos o a partir de los propios comentarios. Entonces, a mí particularmente, no sé si a otra gente le pasará igual, me hace mucha ilusión cuando de pronto me encuentro un comentario de alguien que yo qué sé, que a lo mejor ha habido gente incluso que llevaba pues fácilmente un par de años sin saber de ellos y algunos más. Ismael, por ejemplo, uno de los que estuvo al principio en el canal, pues no sé si llevaré ahora mismo, puede ser que vaya a hacer cinco años en YouTube, creo que sí, que por ahí debe andar. Bueno, pues hará como tres años que no sé nada de él, más o menos, puede hacer fácilmente. Entonces, ese tipo de cosas a mí particularmente me hace mucha ilusión porque, como os he dicho muchas veces, yo estoy aquí por el tema de las interacciones, del tema de conocer gente y, bueno, pues de traeros, digamos, mi granito arena en cuanto a los videojuegos que me gustan, etc. Y, bueno, pues se hace muy bonito el tema ese. Os quería no solamente meter la chapa con ese tipo de cosas porque es todo como muy sentimental, muy bonito, muy sentido, muy desde el lugar donde nacen los sentimientos y todo ese tipo de cosas, sino que luego de esa parte también os quería comentar que, bueno, pues para darle un poco de continuidad o el tema de los directos estos que hemos estado haciendo, voy a intentar, en la medida de lo posible, pues ir haciéndolos con mayor asiduidad. Eso no quiere decir que vayamos a tener un horario ni nada por el estilo porque por mi curro, pues yo no puedo elegir cuándo puedo y cuándo no, sino que va a tener que ser un poco más bien cuando pueda, básicamente. Entonces, esta semana, debido a las características técnicas que voy a tener, que van a ser nulas, voy a estar cuatro días fuera de mi casa y, evidentemente, bueno, pues no voy a tener capacidad porque voy a tener que estar con el portátil y ya sabéis lo que pasa con los directos en el portátil y mi desesperación interna de ver que las cosas no funcionan como quiero. Voy a intentarlo, voy a intentar hacer directos del Draken, que parece que es un juego que no requiere mucho, ¿vale? Y vamos a ver si puedo hacer algo con ello. Si vemos que no puedo, por lo que sea, porque además voy a tener que hacer los directos desde una habitación de un hotel, lo cual va a ser bastante gracioso, si vemos que no puedo, pues lo que haremos directamente será intentar hacer otra cosilla, un preguntas y respuestas o alguna cosa así, ¿vale? Así que os iré informando, haremos una prueba, lo más seguro que ya, pues a lo mejor mañana por la noche hagamos la prueba y vayamos viendo a ver qué es lo que podemos hacer. Ya os digo que, bueno, pues por las características voy a tener que estar con un portátil y no me da para mucho, ¿vale? O sea que yo lo voy a intentar, vamos a ver qué sale, a ver qué podemos hacer. Y bueno, pues reitero, no he cogido la diaria porque soy imbécil, o sea, porque podría haber cogido la diaria y ya la tendría hecha, pero bueno. El caso es que reiterar la enhorabuena a todos por estar haciendo una comunidad tan grande. O sea, cada día va entrando gente nueva al Discord y yo que sé, pues se está generando un ambiente general bastante chulo. Que yo particularmente me río mucho cuando veo los comentarios y tal y todo ese tipo de cosas porque, bueno, pues yo que sé, se ve un poco el día a día de cada uno, ¿no? Del que entra al Discord porque está buscando party o busca en un momento dado conocimiento, cosas por el estilo. Yo que sé, está muy chulo. También deciros que quedan unas horas para, os lo puse en Twitter, lo tenéis también en el anuncio dentro del propio canal de un Early Access que cuesta solamente cuatro pavetes, os lo digo por si le queréis echar un ojo, que es de un creador de aquí de España, que es básicamente un juego de cartas. Yo lo he pillado, lo traeré al canal, ¿vale? O sea, he aprovechado, he pillado eso y he pillado también los de Debilis, que es otra compañía alicantina, de Villena, que, bueno, pues son jueguecillos que, por apoyar básicamente a los nuevos creadores y, bueno, pues que sigan trayéndonos material durante mucho tiempo. Ya sabéis que soy muy amante de los indies, lo habréis comprobado a lo largo del tiempo en este canal, que muchas veces estoy jugando a juegos que a lo mejor nadie jugaría y yo, en cambio, pues me gusta probarlos porque me gusta ver un poco cuál es el proceso de creación, muchas veces qué es lo que pasa por la cabeza de una pequeña empresa o incluso de un creador individual para realizar algunas de las tareas. Sí que os digo que no compréis Early Access por norma general, ¿vale? Salvo que, bueno, pues os dé fiabilidad bastante la persona a la que se lo estáis comprando porque, bueno, pues hay muchos Early Access que luego después al final por objetivos, por tiempo, por desazón, por lo que sea, al final no los completan y te encuentras con que has pagado un dinero por un juego que está sin terminar. Y con esto, para que veáis, o sea, hasta qué punto llega, Subnautica, yo el primer Subnautica lo compré, pero lo compré cuando ya había salido el Early Access, creo que me costó 20 euros porque fue de las primeras compras que, vamos, que realicé básicamente, pero no que realicé en juegos en general, sino que realicé la compra de ese juego de los primeros, me refiero, cuando salió ya en la 1.0. Pero con eso, para que veáis cómo son las cosas, lo compré, lo compré cuando ya estaban abiertos. El juego me gustó tanto que ahora que ha salido la segunda parte, el Veload 0, lo compré cuando salió en el Early Access y todavía está sin terminar, tenían que haberlo terminado en octubre del año pasado, no, en octubre del año pasado no, en agosto de este año, creo que era la fecha, octubre de este año, y todavía no he visto la 1.0. No sé si ya estará terminada, desde luego, a mí no me ha llegado ningún aviso, ni nada de nada, ya estoy suscrito a la newsletter y me da miedete, o sea, no os puedo decir otra cosa, me da miedete porque ya sabéis lo que pasa con ese tipo de cosas, que de pronto la empresa desaparece y el dinero que le has metido, pues ahí se queda. Entre comillas, me da miedete, hasta cierto punto, desde el punto de vista de que el juego, o aunque lo subí, lo subí en un directo, que también lo tenéis por ahí, bueno, pues aunque es un juego en sí mismo, no está terminado ni de lejos, entonces tiene muy poco contenido y el dinero que pagué por ese juego, pues digamos que no lo merece a día de hoy. Ahora, si completan el juego por el dinero que pagué, está pagadísimo, o sea, pero pagadísimo. Simplemente con que sea la mitad de lo que fue Subnautica, ya está pagado ese juego. Así que bueno, ya sabéis, me gustan mucho los juegos de survival, gestión de recursos, etcétera, lo habréis comprobado, y tengo muchas ganas de que ese juego llegue. Y cuando llegue, pues nos lo gozaremos, igual que hemos hecho con otros muchos juegos en el canal. Y tengo muchos juegos que quiero probar, pero quiero jugarlos con vosotros en directo. Igual que pasó el otro día con Deep Cells, que le dimos una caña bárbara, pues al mismo tiempo quiero hacer como una especie de probando MMORPG. Así que me gustaría que me dejarais por ahí ideas. Hemos probado ya unos cuantos, hemos probado el Ion, hemos probado el Blade & Souls, hemos probado el Neverwinter, hemos probado el Downless, hemos probado muchos juegos. Pero el Albion también lo hemos probado, o sea, yo qué sé. Pero aún así, dejadlos por ahí, si los queréis dejar por el Discord, los queréis dejar por el propio mensaje aquí debajo, lo que sea. O me los queréis mandar por privado, lo que queréis. A mí me da igual, a través de Twitter o cualquier historia. Sí que me gustaría, como os digo, el tema de probarlos. O sea, hacer como una segunda visión de esos juegos, aunque sea volver a jugarlo. Vamos a matar a Shard, ya que estamos aquí. Y bueno, pues traer un poco opiniones al respecto. Sí que es cierto que, vamos a ver, por ejemplo, el Neverwinter Nights... El Neverwinter Nights, el Neverwinter, a secas, perdón. Me parece un juegazo, pero está entero en inglés. Y eso, para traerlo al canal, pues yo entiendo que para la gente puede resultar molesto. Pero decírmelo, porque a lo mejor sí que... O sea, os da igual, porque hay mucha gente que lo que es el tema de historia y todo ese tipo de cosas, le da igual. Y simplemente con que os lo vaya narrando y os vaya diciendo un poco lo que va ocurriendo, os sirve. Es que no quiero gastar llaves para este mierdas. Vamos en normal y ya está. Lo mato y fuera. Entonces, bueno, pues un poco eso. Que me vayáis dejando vosotros. Porque hay proyectos, hay cosas que están ahora mismo un poco en el aire, que van a venir al canal. Lo que no sé es cuándo ni cómo lo vamos a hacer exactamente. Pero estoy en ello. Estoy en ello. Entonces, bueno, pues sabéis que evidentemente lo que es el gameplay como tal, a día de hoy, digamos que está ya un poco más caduco o está más muerto. Madre mía, si no le llega a caer el meteorito, se ha muerto, señores. Entonces, quizá tenía que haber entrado en otro nivel de dificultad. No nos engañemos. Lo que pasa es que como ha sido simplemente para matarlo, pues bueno, que va. Pero vamos, que le he partido la cabeza en cuatro cachos. Entonces, bueno, pues como os digo, estoy muy contento, muy contento, de verdad. O sea, no sale... Joder, me sale medusa, tío. ¿Qué me estás con Tainer? Vamos a coger la de 20. Estoy muy contento, de verdad. O sea, no os hacéis una idea del tema que es... Entrar en normal, yo soy su normal. Normal, su normal. Bueno, pues eso, que no sabéis la historia que es en un momento dado hacer contenido y que muchas veces ese contenido, cuando lo estaba haciendo, no ha llegado a la gente. Y ver que ahora sí que llega, pues a mí particularmente, pues me motiva un huevo. O sea, que yo qué sé. He estado unos días en subir Drakensand porque, bueno, pues como sabéis, hemos estado haciendo los directos y también os quiero dejar tiempo para que podáis verlos. Pero con las mismas os digo, preferís en un momento dado que, aunque haya directo, que sabéis que, bueno, pues los directos normalmente son de dos horitas, horita y media, cosas así. Aún así, os suba vídeo. Porque tampoco quiero saturar, ¿sabéis? O sea, me imagino que los más habituales, pues sí que me vais a decir, sí, súbelo. Pero también habrá gente que diga, tío, es que no me da la vida. Y a lo mejor el directo, va a haber gente que incluso ni se los vea los directos resubidos. Que suele ser lo habitual, a ver si me entendéis. O sea, no todo el mundo tiene... Yo, por ejemplo, sí que me suelo ver directos resubidos de otra gente porque, por lo que sea, pues o me llama la atención o me gusta el juego en cuestión y quiero ver más, yo qué sé. Pero entiendo que hay veces que verse un directo resubido implica tener que dejar de hacer muchas cosas para poder verte dos horas de vídeo. Lo cual, bueno, pues lo entiendo completamente. Si no has podido estar en el directo, es probable que no termines de ver ese vídeo nunca. Pero bueno, un poco por conocer vuestras impresiones, porque esta mañana, hablando con un coleguita, me ha dicho y dice, no, tío, es que ya la gente hoy día no ve gameplays. Y si digo, joder, tío, pues yo qué sé. Digo, seré yo que yo sigo viéndolos. O sea, a mí me siguen gustando los gameplays. Así que, no sé. Es un poco... Un poco... Como una especie de contradicción para mí el tema ese. Porque como yo sí los veo y sigo entendiendo el gameplay como tal, pues no sé. A mí hacer vídeos de estos vídeos resumen de lo que ha pasado y cosas por el estilo, no me suele gustar. Porque... Yo qué sé. Como sabéis que no callo ni debajo del agua, me cuesta mucho cortar vídeo. O sea, pero mucho. Porque no sé qué cortar. O sea, hay muchas veces que estoy haciendo un vídeo y digo, ¿y esto dónde lo corto? Porque sí que es cierto que tuve una época en la que, de alguna manera, me forzaba a tener momentos de silencio durante el vídeo, para luego después detectarlos y poder tener como una marca para poder hacer ahí un silencio, ¿no? Y tener un corte. Pero es que, de verdad, que no le veía el sentido. Y digo, ¿y para qué quiero estar callado si es a lo que he venido? O sea, he venido a hablar y punto. Que, por cierto, me habéis dicho, me lo dejasteis en los comentarios, lo del tema de que el juego antes estaba pensado para el PvP, pero que el PvP se lo cargaron. Y que, ¿por qué no probaba a hacer PvP para mejorar? Realmente no quiero ser un experto, digamos, a nivel de mecánica de juego y tal, porque me da un poco igual. O sea, si no tengo la mejor micro del juego, me da exactamente igual. O sea, con poder ir haciendo mis cositas, aparte que siempre me ha gustado más el PvP, pues me basta. Pero yo qué sé. ¿Sabéis que no traigo PvP normalmente? O sea, lo mismo un día de estos, pues os sorprendo, yo os traigo un vídeo que sea nada más que PvP. Puede ser que nos metamos y hagamos ahí unas sagas. Más que nada porque hay muchas veces que nos quedamos sin contenido. Pero por lo que os digo, lo mismo que, por ejemplo, en Path of the Side o en Diablo, existen las temporadas, aquí no existen. Entonces, hace un poco monótono, por decirlo de alguna forma, el tema de los personajes. Si resulta que tú en cada temporada tienes que subirte un personaje hasta un determinado nivel y conseguir esa equipación y la temporada se acaba y en la siguiente temporada a lo mejor hay otro personaje que es el que está más OP o han sacado un nuevo árbol de habilidades con el que cambia las mecánicas de juego, etcétera, etcétera. Pues eso te, digamos que te anima a volver a jugarlo. Pero en el caso de Drakensan sí que es cierto que tiene ese tope. Entonces, hay que buscar tareas, hay que buscar cosas, por lo que os digo, porque si no, si yo no busco cositas que hacer y todo eso, pues evidentemente al final los vídeos acaban siendo un poco lo mismo. Hoy además, bueno, pues ya veis el planazo, o sea, hacer Xavi, que a ver si me entendéis. Esto es un plan de mierda, pero bueno, voy consiguiendo unas cuantas llaves de la pericia y todo eso, que me imagino que para la expansión me van a venir bien y ya está. Porque he perdido bastantes, tenía cerca de 375, tengo 178. Porque estuve buscando un manto que no existe, el manto del héroe. Vamos a decirlo con su propio nombre, no el manto de Kali, que si no luego después me sé que alguien se frotan los lazos. Así que, bueno, pues eso. Básicamente pues ha cambiado, ha cambiado el... digamos de alguna manera la idea con eso y bueno, pues a ver qué es lo que podemos ir haciendo. Me tocan disfraces, pero no me tocan mascotas. Me interesaría que me tocaran mascotas para fundirlas, ¿sabéis? Pero de eso no me toca. Eso no. Las mascotas son... son los padres, ¿sabéis? O sea... ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Pero bueno, podéis ver también que hemos subido un montonazo de Andermantes. Bueno, cuando digo montonazo me refiero a que creo que desde el último vídeo puede ser que tenga 3.000 más o algo así. No es que sea a lo mejor una barbaría, pero bueno, para mí que soy más bien derrochador, pues me está viniendo bastante bien. Porque ya vendrá la expansión y ya la necesitaremos. Que estoy seguro que lo necesitaremos en algo. No quiero de momento hacer los crafteos de las gemas y todo eso hasta que no veamos un poco cómo va a funcionar esas nuevas ranuras, esos equipamientos, etcétera, etcétera. A ver, que no me quiero morir. Pero bueno, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Sí que es cierto que me está extrañando ya mucho que no hayan sacado ya en el servidor de pruebas la expansión. También por otro lado os digo, si la expansión está prevista que la saquen para el 24 de noviembre y quieren que en un momento dado se pruebe, o sea, que realmente se te esté en condiciones esa expansión, yo entiendo que no deberían de tardar mucho ya. O sea, porque bueno, pues necesitas tiempo para que se te esté. Ahora, si lo que quieres es simplemente que en un momento dado la gente pueda, pueda digamos, ver ese contenido, etcétera, etcétera. O sea, que te da igual que se te esté o no. Con que la meta dos o tres días antes estén es suficiente. O sea, que yo particularmente no lo haría. Ya os lo digo. O sea, si yo hago un server de pruebas, yo hago un server de pruebas para developers, no para, o sea, para en un momento dado, para gente que esté, que haya test developers, ¿no? De estos, o sea, que en un momento dado haya game testers, etcétera. No solamente para coger y para cualquiera que entre, que pueda tener acceso. No, no, no. O sea, hazlo en rollo beta privada, ¿sabéis? O sea, que haces un día a lo mejor de apertura, pues como hicieron, por ejemplo, con el juego este que era similar a Pokémon, que se iba a comer el mundo y tal, y no he vuelto a oír hablar de él. Lo abrieron un día, un día, y ya está. Unas horas, además, de hecho. Para ver, hicieron un test, un estrés test, y ya está. Para ver qué aguantaba el servidor, y punto. Y dejaron a la gente que probara dos cositas, y ya está. Y el resto se encargaron de probarlo ellos. No sé si luego después, ya te digo, el juego ha funcionado o no ha funcionado. A nivel de que no haya tenido muchos bugs, etcétera, etcétera. Que otra cosa igual, me lo dijisteis hace relativamente poco, en uno de los directos creo que fue, uno de los MMOs que subimos, Guardians of Amber, cerraba ahora en enero. Porque al final no ha tenido comunidad, no ha funcionado. Yo estuve jugándolo, sí que le di un tiento, lo probé. Estuvimos subiéndolo al canal, pero no sé, no me he terminado de enganchar. Hay muchas veces que os lo digo, lo del tema ese, que parece una tontería, pero un juego te tiene que enganchar por algo. O sea, tiene que tener algún componente, me da igual que sea la historia, que sean las mecánicas de juego, algo tiene que tener para que te enganche. Dragon Sun, en ese sentido, funciona muy bien. O sea, creo que tiene una forma bastante espectacular en cuanto a lo que es el tema del juego. En cuanto a que, por ejemplo, los efectos estos como de Wave, de Shock, el terremoto que se le llama. Ese efecto que de vez en cuando salta, lo hace llamativo. O sea, hace que en un momento dado se vea todo como que es superpoderoso, etc. En este caso, por ejemplo, Dragon Sun no utiliza el efecto ese, más que nada porque sería como muy repetitivo. Imaginaos si cada vez que hiciera un crítico temblara la pantalla. O sea, te podrías morir directamente jugando y te daría una putísima embolia. Lo que hacen es jugar mucho con el tema de brillos, las explosiones, todo ese tipo de efectos que lo hacen visualmente agradable el juego. Y te da esa sensación de poder continuo. Así que, no sé. Y luego después, bueno, pues el... Digamos que el sistema de recompensa, o sea, de progreso de recompensa, no está bien trabajado, pero sí que hay momentos en los que notas que a partir de un evento o lo que sea, tu personaje mejora bastante. Y eso sí es agradable. Lo que pasa es que son cosas que son muy puntuales. O sea, el personaje a partir de eventos se puede subir con eventos muy puntuales para que lo notes realmente. O sea, sí vas a ir notando, por ejemplo, progreso con el tema de las runas de velocidad y todo ese tipo de cosas. Pero es más complicado que notes un progreso así exagerado con otras cosas. Pero bueno, yo qué sé. Ya os digo. O sea, creo que Dragon Sand es un juego, lo he comentado muchas veces, que tiene mucho potencial. Pero que yo a lo mejor cambiaría lo que es el método o la dinámica de juego para que cambiaran lo que son los sets, que hubiera set de temporada, por decirlo de alguna forma, algunas cosillas que haya una temporada en la que funcione muy bien, yo qué sé, el set de Osoro, por ejemplo, para que potencie el hecho de que en un momento dado la gente quiera conseguir eso y no que siempre sea lo mismo. O sea, en ese sentido, si modifican algo, lo modifican para cambiar las stats un poco arriba, un poco abajo, pero no hay un cambio radical que sea en plan el año del trueno, por ejemplo, ¿vale? Y entonces de pronto todos los sets de electricidad funcionan mucho mejor. O que de pronto salga algún tipo de... Yo qué sé. Los llamaría buffo, pero no podría ser nunca un buffo. Pero bueno, algo que, por ejemplo, hiciera que mejorara muchísimo lo que es la defensa mágica contra temas de fuego y entonces ya el set de Heraldo no funcionara. Todo ese tipo de cosas. O sea, algo. O que hubiera zonas, en un momento dado, yo qué sé, propias zonas del mapa, que fueran mucho más agresivo el tema de que si quieres entrar a ese sitio necesites un determinado equipamiento. O sea, que haya como mapas muy concretos porque me vais a decir no, pero es que, por ejemplo, para ir a Sigrid Mar o para ir a... No, hablo de realmente algo agresivo. Tipo, por ejemplo, como lo de la vacuna de la vida. Que si no tienes el antídoto, te puto mueres y ya está. Y no tiene más. Pues un sitio en el que da igual los daños que tengas, esos daños se vean reducidos de tal forma que si no tienes determinado set o determinada cosa, no te sirviera. Y evidentemente bajar los rates, ¿no? Que sea relativamente más sencillo poder conseguir algunas de esas cosas. Digo relativamente porque no me refiero a si entro diez veces me cae. Hablo de que si entro mil veces me cae una, pues no, hombre. Ponlo a lo mejor en doscientas, yo qué sé. Lo mismo que también seguiría potenciando el tema de que haya sitios a los que... A los que, digamos, que tenga como una dinámica de clanes o algo por el estilo. Que hubiera una clasificación por clanes para temas de curso o lo que sea, ¿sabéis? O sea, un evento que sea un evento que realmente sea un evento clasificatorio para que la puntuación global de todo el clan sirva y cosas por el estilo. Es que me dan todo morrayísima. Una puñetera mascota es lo que necesito. Pero bueno, el caso es ese. Cosas que, bueno, pues que me molaría para poder integrar en un momento dado mejor todo ese tipo de cosas. Y con eso no quiere decir que el juego esté mal. Quiere decir que tiene techo. Entonces, estoy muy ilusionado con el tema de la expansión porque vamos a ver muchas cosas nuevas. Nos lo vamos a pasar muy bien. No quiero coger y comerme la tarrina entera de golpe. O sea, quiero disfrutarlo. Realmente quiero verlo poco a poco y bueno, irlo viendo con vosotros, ir descubriendo, etc. Pero sí que es cierto que me gustaría que implementaran algo de eso. Que de momento, evidentemente, no han dicho nada. Pero que estaría bastante bien. Y sí que es cierto que es algo que en general se comenta. Por lo que me vais dejando vosotros en los propios comentarios y tal. Son cosas que son ideas que se repiten, ¿sabéis? O sea, cosas que al final la gente dice, oye, qué guapo estaría esto, ¿sabéis? No que tengas que estar continuamente haciendo lo mismo. Sino que hubiera cambios y hubiera distintas formas de jugar también en el juego. Que realmente existieran esas distintas formas. No simplemente una, ¿sabéis? O sea, es complicado explicar esto. Pero vamos, creo que sabéis por dónde voy. Así que yo qué sé, en general, la verdad que, como os digo, hoy el vídeo, evidentemente, estoy suave. Estoy, no estoy súper alterado ahí en plan eufórico. Pero sí que es cierto que es un vídeo que quería hacer. Y es un vídeo en el que, sobre todo, lo que os quería era dar las gracias. De verdad, o sea, estoy muy contento. Muy, 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 muy contento. Y, joder, se agradece un montonazo todo el apoyo y toda la historia. Nos queda uno y terminamos. Las diarias, como veis, pues bueno, yo implementaría más diarias. No sé. Más formas que tuvieran un mayor beneficio, ¿sabéis? O sea, ahí, por ejemplo, dentro de World of Warcraft, tienes diarias de cada expansión. O sea, cada expansión tiene como sus propios recorridos. Y a lo mejor un día dices, pues mira, hoy me voy a ir a hacer estas porque saco oro. O me voy a ir a hacer estas otras porque saco determinado material. X cosas, ¿sabéis? De tal forma que a la gente le motive el tema ese de coger y decir, bueno, pues mira. Me voy a hacer la diaria porque me saco, yo qué sé, cuatro gemas rotas de estas por invertirle X tiempo diario, ¿sabéis? A lo mejor una cadena de 16 misiones o alguna cosa por el estilo. Pero que esas 16 misiones sean a la vez una especie de minijuego para que te entretenga, yo qué sé. Que al final todo acaba cansando. Pero si tienes variedad y puedes decir, bueno, pues mira, hoy voy a ir a por gemas, hoy voy a ir a por oro, hoy voy a ir a por fragmentos de crecerita, yo qué sé. X cosas diferentes que hubiera, como muchas cosas en ese sentido que tú podrías ir haciendo. Y, bueno, pues de alguna manera fomentar el tema de que haya tareas diferentes para realizar en el juego y no solamente el diario, digamos, de ir, hacer las diarias que son cuatro. Si tengo más prisa, cojo y hago banco de trabajo. Si tengo menos prisa, hago otra cosa. Y que no sea obligatorio que en un momento dado para poder completar las diarias tengas que pasar por matar élites o matar bosses y obligatoriamente tener que hacer PvP. Si yo no quiero hacer PvP, que haya misiones que sean para PvP y que den unas recompensas y que haya misiones que sean para PvE y den otras recompensas. Y de alguna forma que no te quede esa sensación de no he completado, sino que tú te quedes con la sensación de lo he hecho todo. No sé, o sea, todo lo que quería hacer y ya está. Vamos a cargarnos a este para terminar de celebrarlo. ¡Yo que me muero! A lo último. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Por favor, por favor. Vale, vale, vale. O por cuestiones en el que estoy, si no me hubieran hecho un traje. Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Que entendéis un poco que esto no es una crítica. Que esto es un vídeo simplemente comentando cosas, ¿sabes? O sea, cosas que me vienen a la cabeza y que me gustaría que se hicieran. Yo que sé, porque soñar es gratis y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!